Acabo de ver este vídeo y me he quedado un poco loco Vamos a ver, le coge el Honda Integra TBR en primera En primera que no sale de... o sea, ahora lo vais a entender todo Es una brutalidad Mirad, eh Aquí está marchando Mirad, mirad El marcador que se queda La siguiente arriba será 70 Yo creo que estará en 65 aproximadamente Pero es que no sale de ahí Yo no sé si está modificado o no Este vehículo, no lo sé No lo sé porque en los comentarios no lo pone Y no he conseguido saberlo Pero si este coche viene así de serie Es una auténtica bomba, mirad Aguanta ahí, me llega a la segunda Me llega a la segunda Y lo voy a poner otra vez, es que es brutal Mirad 65 en primera Pero, pero O sea, las revoluciones llegan abajo y se quedan abajo Ya está, ya no puede correr más Hay que meter otra marcha más Me parece una brutalidad de coche No sé si es de origen, ¿no? Si alguien lo sabe, que lo diga Abajo en los comentarios Pero Que un coche salga Se revoluciona a tope en primera Y ya no salga de ahí Este coche ya es antiguillo O sea, me parece que tiene un motor O sea, me parece que tiene un motor de 10 O sea, me parece que tiene un motor de 10 O sea, me parece que tiene un motor de 10